El cine es mi pasión, es lo que siempre he querido hacer. Me encanta y no lo dejo por nada del mundo. Soy Bárbara Landero, soy productora de cine desde hace 11 años. Tengo ya 7 largometrajes. Yo estudié la carrera de comunicación porque me atraía mucho la televisión y estando en la carrera descubrí que el cine me atraía mucho, me gustaba mucho. Es básicamente el trabajo que me corresponde a mí, que es estar como a la cabeza operativa de un proyecto. Eso, ser como un poco el director de orquesta que trata de que toda la gente, actores, personal, artístico, personal creativo, personal técnico, tengan las herramientas necesarias para trabajar en tiempo y forma durante un rodaje. Antes, durante y a veces después de un rodaje. Y esta adrenalina que se produce en la producción de un poco estar corriendo, un poco de ir y venir, de estar solucionando problemas, se convierte en una habilidad muy práctica. Te tienes que convertir en una persona sumamente práctica y de resolución de problemas. Muchas veces yo en la vida me voy encontrando y diciendo, ¡ay, claro, estoy pensando como productora! Lo más difícil, yo creo que esa humildad o esa, más bien esa apertura a conocer, no dar por hecho que ya, con siete películas hechas, me las sé de todas, todas. Al contrario. Y también creo que un reto padre es que aprendes, sí a improvisar cuando tienes una emergencia, pero sobre todo a prever. O sea, te conviertes en una persona que piensas en un 360. ¿Qué responsabilidad tenemos? Es una responsabilidad muy grande. Yo creo que todos los que nos dedicamos a este medio queremos un mundo mejor para mostrar. Y en este sentido me parece que la responsabilidad es, yo puedo contar la misma historia desde un punto de vista trágico o desde un punto de vista esperanzador. Ojalá cada vez hubiéramos más gente que contáramos, y me incluyo de quererlo hacer, historias más esperanzadoras. Eso le viene bien a quien lo hace y a quien lo recibe. También me parece que la responsabilidad está con la gente con la que trabajas alrededor. Porque a tu película le puede ir bien o no le puede ir bien, pero sí vas a poder influir en la vida con los que trabajaste, con los que estuviste codo a codo durante siete semanas, cinco semanas. Yo creo que también la visión femenina a nivel conceptual, a nivel narrativo, pues es muy interesante. No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo, que una mujer guionista escriba un guión a que escriba un hombre el guión. Porque la visión es distinta. Porque somos distintos, somos complementarios. Yo creo que aporta el talento que tiene, como cualquier mujer talentosa, artista, eso es lo que aporta. Yo soy numeraria desde hace veinticinco años. Una manera de ser coherente es aprender a respetar y aprender a dialogar. Cuando logras eso, la gente entiende por qué hace las cosas. Y no solo lo entiende, espera de ti que lo hagas de esa manera. Yo me he topado con compañeros de trabajo que me cuidan la misa. Que me dicen, oye, ya te tienes que ir a misa, ya está el chofer esperándote. Cuando no tendría ni por qué estar el chofer, ni por qué preocuparse ellos. La que tiene que estar preocupada por la misa soy yo. Lo estoy, ¿no? Yo creo que el respetar a los demás, el saber escuchar y el saber entender por qué cada quien es como es, te obliga y te ayuda a ser como eres. También la coherencia está en el cariño a la gente. Y no tener miedo a que la gente vea que nos equivocamos y pedimos perdón. Eso te hace ser coherente, ¿no? Es decir, sí, la regué, me equivoqué. Hay que respetar mucho, hay que escuchar mucho y hay que querer mucho a la gente. La verdad es que con cariño, con caridad, con una verdadera caridad, todo se vuelve mucho más fácil.